Un hombre perdió la vida luego de sufrir un accidente vial registrado durante los primeros minutos del domingo. El percance ocurrió cerca de la medianoche sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección al poniente, entre Vito Alesio y la avenida 20 de noviembre, en el que según comentaron los oficiales, el conductor de un vehículo color plata dipolleta que circulaba en la dirección antes mencionada, aparentemente perdió el control de su vehículo. Impactaría a otra unidad color rojo que salió proyectada hacia el camión central, mientras que el causante, debido a la velocidad, se estrelló contra una camioneta estacionada y un negocio móvil de tacos ubicado en la lateral. Propios comensales y trabajadores que se encontraban en el lugar intentaron socorrer al conductor que se encontraba inconsciente al interior, pero al no obtener una respuesta favorable, optaron por pedir la atención de las autoridades a través del sistema de emergencias 911. A los pocos minutos, llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos, que al revisar al joven, se confirmó su deceso, por lo que lo cubrieron con una manta y le brindaron los primeros auxilios a quienes resultaron lesionados tras el percance. Asimismo, elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos y abanderaron la zona para evitar algún otro percance y se ordenó cerrar el puente y la lateral, mientras que se realizaban las investigaciones de campo pertinentes. Personal pericial de la Fiscalía General del Estado efectuaron las investigaciones correspondientes para, una vez concluidas, ordenar el traslado del cuerpo hasta el CEMEFO, donde se le hará la necropsia de ley para conocer las causas exactas de su muerte.